La firma que se llevó a cabo en el día de hoy del proceso de desprecarización de recursos humanos del Ministerio de Salud, estamos sacando por tanda y bueno, queríamos anunciar que hoy sacamos la primera tanda de los nuevos funcionarios nombrados del Ministerio de Salud Pública que suman 800 aproximadamente, de un total de un poco más de 4.500 personas que van a ser desprecarizadas en los próximos días. Esto es posterior a un concurso de méritos y aptitudes que se llevó a cabo entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Bueno, queremos anunciar eso para tranquilidad de los compañeros de blanco de los funcionarios del Ministerio de Salud, que bueno, que ya salió eso y hoy se firmó ya la primera tanda de 800 funcionarios. Lo otro también importante que hay que anunciar, que no sé si ya tenían conocimiento es que el día 11 de mayo, o sea el día de ayer, firmó el señor Presidente de la República también lo que sería el decreto para el pago de la indemnización a todos los personales de blanco que fallecieron, en este caso para los familiares, que hasta 50 salarios mínimos, esto va a llevar a un proceso ya administrativo para poder después cumplir también con lo que corresponde a la ley. ¿Cuántos fueron los personales de salud que fallecieron? No querría mentirte, nosotros tenemos los datos establecidos ya en la Dirección de Recursos Humanos, no sé exactamente el número ahora. ¿En qué momento se estaría dando esos pagos, Ministro? Ya una parte administrativa que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces vamos a hablar con asesoría jurídica para que determine todos los pasos que hay que seguir para poder cumplir con esta gente. ¿Son 800 los funcionarios nombrados? Que salieron hoy, los que ya se firmaron hoy, son 800 los primeros, en los próximos días llegaríamos a más de 4.000 aproximadamente, que son los que cumplieron con el pliego y los que aprobaron los exámenes. ¿Serían funcionarios de todo el país? De todo el país del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Dentro de las exigencias también del sector de enfermería, Ministro, está lo que tiene que ver con la investigación del caso del fallecimiento de la enfermera de Mariano de Roque Alonso? ¿Qué avances hay sobre eso? Está en proceso, hay una actuación de la Fiscalía.